¿Qué? ¿Dónde estoy? ¡Eh! 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 ¡Mírame! ¡Eso es! ¡Aquí! ¡Eso es! Ahora, digo yo, ¿tenéis lo que hace falta? ¿Vais a jugar? ¡Algo divertido! ¿Y quién gane? ¡Saldrá de aquí pibito y toleando! ¡Atenced! Porque esto es vida... o muerte. ¡La vuestra! ¿Os gusta jugar? ¡Claro que sí! Pues me he inventado un juego para vosotros. Pero aquí no apostamos, fichas. No sé si me seguís. ¡Eh! Dijo que el ganador se iría. ¿Quién eres? ¿Qué piensas? ¿Que dices a ese loco? ¡Y ahora voy a explicar las reglas del juego! ¿Conocéis el Black Track, verdad, colegas? ¿Pilláis cartas hasta intentar sumar 21? Si os pasáis de 21, habréis perdido. Espera, esto es una locura. ¡Petad lo que seáis! ¡Y vamos a jugar! ¿Esto es en serio? Bien, claro, sí, compadre. Tú primero. Coge una carta o pasa el turno. Vea por 21. ¿Sabéis contar, no? Otra. Bien, Hoffman, te toca. Las cartas van del 1 al 11. No hay dobles y compartís el mismo taco. Paso. ¡Veamos esas cartas! ¡Es un empate! ¡Empate! ¡Os perdéis los dos! ¡¿Por qué?! ¡Joder, por qué! ¿Qué ha pasado de juego, eh? ¡Echamos más dedos a la cazuela! ¿Qué he hecho? ¡Dime qué he hecho! Paso. ¿Y el ganador? "'Bara�니다. ¡En!' ¡Por qué! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Señor! ¡I doe, eso sepan! ¡Nosotras! ¡Nosotras! Otra. Paso. Otra. Paso. Y el ganador. ¡Honkman! ¡No lo hagas, por favor! ¡Sigamos, caballeros! Y tendrás que pedirle a un amigo que te haga las pajas. Paso. 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 Ahora me dejarás ir, ¿no? Así funciona el juego. Ojalá nos hubiéramos divertido más. No, tengo que volver con mi familia. Una ronda más. No, ese es el espíritu Hoffman. Lo siento, Clancy. Supongo que jugamos otra ronda. ¿Qué cojones? ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? Esto solo es algo especial que he preparado para la ocasión. ¿Lo habéis adivinado ya? Supongo que es fácil. Sí. Qué cojones. ¡No, qué cojones! aumenta cada vez que perdáis. Pero, ¿cuál es la apuesta, Lucas? ¡Mirad aquí! A máxima potencia montaréis el relámpago. ¡Que alguien me saque de este manicomio! ¿Sabéis qué? Creo que es la hora de animar un poco la cosa. ¿Veis estas cartas? Son especiales. Si la cosa no pinta bien, podéis usar una para remontar un poco. ¡Otra! Dame otra. Paso. Paso. Dame otra. Paso. Paso. ¡Y el ganador! ¡Clancy! ¡Siguamos con la siguiente ronda! Dame otra. Me... voy a casa. Tengo una familia. Tú... tú mueres, ¿vale? Por favor. Paso. 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 ¡Paso! ¿Y el ganador? ¡Hopman! ¡No! ¡No! ¿Todavía puede despertar? ¡Melissa! ¡Espera pequeña! ¡Papá va a ganar esto! ¡Otra! ¡Dame otra! ¡Paso! ¡Paso! ¡Dame otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Dame otra! ¡Paso! 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 ¡Pensio! ¡No! ¡No puedo más! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Pensio! ¡Pensios! ¡Pensio! 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 ¡Pensios! Paso. Vale, a ver qué tenéis. Es un... ¡Empate! ¿Por qué? ¡Joder, por qué! La siguiente descarga te va a sacar los ojos. Paso. Dame otra. Paso. Dame otra. Paso. Paso. Y el ganador es... ¡Fancy! ¡Aren, no sé que Hoffman se lleva el premio de consolación! ¡No, no, no! ¡No puedes decirlo en serio! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me... ¡No! Está muerto. Está muerto de verdad, ¿vale? Dime que hemos terminado. Vale, Clark. Sí, has ganado justamente. Así que voy a... ¿Ah? ¡Vente a la mierda! ¡Mira, Hoffman! ¡Soy Hoffman! ¡Sí! 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 Dame otro. Paso. Dame otro. Paso. Yo paso. Paso. ¿Y el ganador? ¡Hopman! No, no. Dame otra. ¡Rinente! ¡No se lo están en cuenta y muérete! Otra. Yo paso. ¡No se lo están en cuenta! Otra. Otra. Yo paso Paso ¿Y el ganador, eh? ¡Holman! No, no Tu vida no vale una mierda Tienes que ser mi mujer y mi hija Otra ¡Wow! ¡Qué suerte, clan! Si tienes un comodín ¡No me otra! Otra. 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 Dame otra Paso Yo paso ¿Y el ganador, eh? ¡Lensi! ¡Pero, polla ya! ¡He perdido! ¡Lensi! Yo paso ¿De verdad creías que podías ganarme en mi propio juego? Paso Yo paso Otra Dame otra Paso Dame otra Paso Yo paso Y el ganador ¡Lensi! ¡Oh, mamá ya! ¡He perdido! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Clar sí me va a ganar! ¿Qué hago? No puedo rendirme Debe de haber una salida ¡Oh, sí! ¡Usaré esto! No puedo rendirme Otra. Otra. Paso. ¡Híjole! Yo paso. Y he ganado, ¿eh? ¡Human! ¡Tienes comida para hacerlo! ¡Joder! ¡Espera! ¡Espera un segundo! ¡No, no, no! ¡Espera un segundo!